Muy buenas a todos chicos, aquí estamos ya vi ya... Ya, ya, ya... Aquí estamos, ¿vale? Grabando... ¡Grabando los ratos! Bueno, dale ahí... Grabando unos pokémones estamos, ¿no? ¡Bien! Y estamos cerquita de una pokepalada que está por ahí en el parque ese de atrás Y vamos a cogerlos, ¿o qué? ¡Eh! Sí Vamos a cogerlos, está ahí todo el rato con el móvil viciado ahí a pokémons Bueno, Xavi es el experto, ¿vale? Yo no sé cómo se llaman ni la mitad, pero bueno, ni la mitad, ni mercedras o cuatro Pikachu, Bulbasaur y yo qué sé, Murciélago Vampiro o algo así Ah, el Murciélago es Zubac Ah, Zubac y cosas así ¡Y! Venga, pues vamos a ver si encontramos algunos... ¡Listo, aquí está! Vamos a ir primero a una pokeparada Aquí está, la pokeparada, la he pillado ya Sí, la has pillado, ¿cómo la has pillado? Yo qué truco aquí No, la he cogido tres pokeballs, me ha dado Eh, pues explícame, tío ¿Cómo la has pillado la pokeparada? Ah, ¿que te tengo que dar ahí o qué? Ah, vale Luego la giras así Bueno, pues ha estado bien ¿Eh? Nos hemos pasado un rato aquí, ¿eh? Cogiendo pokémons de estos... A ver, ¿y cuáles has cogido tú así buenos? A ver Mi Amun ¿Cuánto tiene ese? 74 74 ¿Cuál más así? A ver, mira, ese Sí, mejor sí Mira, hay un Zubat de 42 Sí, un Zubat de 40 A ver, ¿cuál es más? Eh... un Caterpie de 36 ¡Hala! ¿Y ese de 79 que tienes ahí? La evolución de Piggy Lo he evolucionado hoy Ah, lo has evolucionado Ah, hoy lo has evolucionado ¿Y huevos? ¿Qué huevos tienes? A ver A ver, a ver tus huevos Huevos... A ver, uno que se abre Eh... andando dos kilómetros Otro de dos también Otro de cinco Así, muchos Tienes uno de diez, ¿no? Otro de... ¿Cuántos huevos tienes? Otro de dos, otro de dos, otro de diez, diez huevos ¿Nueve huevos tienes? Sí Vale, mira, pues yo... Mira, que es completo Yo, mira, yo te voy a enseñar Tienes poca batería Sí, tengo poca batería Mira, yo te voy a enseñar los que tengo Mira, yo tengo a un Zubat de 42 A un Miao de esos de 74 A... ¿Cómo se llama este? Gen-Gen De 85 A un Ibi de 44 Y así Y a otro Ibi de 44 Yo no tengo muchos Pero los que tengo... Vaya, eh Y fíjate mis huevos Qué gordos son Tengo huevos... Mira, 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 mira Tengo huevos... Tengo solo siete Pero tengo uno de dos kilómetros Uno de diez kilómetros Y todo... Y cinco... De cinco kilómetros, chaval Aquí estamos Ya vi yo jugando al Pokémon ¿Eh? Estamos jugando al Pokémon Y hemos conseguido Unas cuantas cosas Estamos aquí Porque como veis Hay tres paradas Hay tres paradas por ahí ¿Vale? No sé si las habéis bien Pero bueno ¿A mí? Tú ya está la primera Jode, tío Te mueves más que la compresa Una coja A ver, que si Aby tiene aquí Una poke parada ¿Vale? Y la va a abrir A ver qué le sale Vamos a ver Así que se vea bien Cómo salen Mira, pues ¿Qué te ha tocado? Cógelos Una poción Y dos Pokéballs Y dos Pokéballs Qué bueno, tío Bueno, ahora ya tenemos Para coger algún Que otro Pokémon más, ¿no? ¿Sabes cuál es ese? No sé Pero me suena a que sea La evolución de Ginger Sí ¿Te pueden tocar Revoluciones también? Sí ¿Ah, sí? Ah, no sabía Está cerca Y es la evolución de Ginger Ah, vale, vale Yo pensaba que eran Distintos vampiros En el momento Hasta que no sepa bien Lo que tengo que hacer Luego ya la gente Me irá diciendo Pues yo vendería O evolucionaría Es que O tiraría Es que no sé Cómo se dice La otra vez dije Que íbamos a cazar ¿Por qué nos dijeron Que no se llama cazar Que se llama cazar En los comentarios A ver si les gusta Uno del Chiqui Tenías como un pez Tenías como un pez muerto También, ¿no? Ajá Pez muerto Ah, es mágical Mágical No sé Es un mágico No, es decir Enséñáselo Enséñáselo Enseñáselo Para que lo vea la gente Mira ¿Tú crees que eso es muy mágical? A mí me parece un pez Fuera del agua Que se está muriendo ¿No? Sí ¿Y si la saca esa bonita ¿Qué? ¿Qué? Se apaga el fuego Ya Bueno, que no cogéis ni uno Sois malos Hacemos paquetes Ya hemos andado bastante Y no hemos cogido ninguno Es que por aquí no hay mucho La valla frambú esta La valla frambú Si te resulta imposible Cazar algún Pokémon Le lanzas la valla frambú Y se deja atrapar Solo en la Pokémon Ah, qué bueno Entonces la valla frambú Esa que nos ha tocado Es buena, ¿no? Bueno, a ver Ha ido bien el día Sí, pero estoy un poco cabreado Con el Rapidash Que me ha pasado Claro Es que así a Abby le ha pasado Que tenía un Rapidash Que tenía 500 de PC Y se le ha escapado Porque nos hemos quedado Sin Pokéballs Y... Bueno Luego también lo que pasa Es que su móvil Se ha quedado sin batería Así es que estamos aquí Cargando el teléfono móvil A ver si conseguimos Luego abrir esos huevitos Que habíamos prometido Pero por lo demás Bien, ¿no? Nos hemos comido Un bocata de lomo Un helado de chocolate Como podéis ver Yo de limón Y Xavi de chocolate Como podéis ver Porque tiene toda la boca De chocolate Estamos por aquí Por una zona bastante... Fijaros que bonito ¿Verdad? Es con los arbolitos El río y tal Estamos pasando por un pequeño pente Está por ahí una literatura muy gorda La verdad Y bueno ¿Te gusta este ciclo? Es bonito, ¿verdad? Mira, pues nos podemos sentar así Cuidado, ¿eh? Me das un miedo A ver Nos podemos sentar por aquí Aunque creo que casualidad Viene un coche A ver, ¿eh? Si entramos Viene un chiquillo ¿Vale? Ahí está Venga Y yo creo que ya estarán los huevos Vamos a ver Bueno, pues eso Vamos a andar un poquito más ¿Vale, hijo? Y a ver si Conseguimos andar esos 600 metros Bueno Ya no nos queda nada De hecho Damos media vueltita Y vamos hacia casa ¿Vale? Vamos a dar media vuelta Volvemos a pasar por el Por el puente Y tiro porque me lleva la corriente Y nos vamos yendo hacia casa Que, guau 600 metros Pues nos quedará como Dos kilómetros Para llegar a casa O así Así es que nada Cuando tengamos los huevitos Pues los abrimos ¿Vale? ¿Tú qué dices? Sí ¿Sí? Cuéntanos un chiste Que hacen siete pájaros En el cable de un teléfono A ver, ¿qué? Media docena ¿Siete pájaros? Está muy bien Está muy bien ¿No? Un seco Ah, vale, vale Bueno, pues chicos Ahora volvemos Cuando tengamos los huevitos ¿Vale? Anda, anda Anda Que hemos sacado un huevito Ya Tengo el huevito A ver si nos sale algo bueno A ver qué nos sale A mí todavía Una especie de escarabajo pelotero ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú no te sabes qué? Anda Un pincel Un pincel de 152 Pues dale para adelante Dale para adelante ¿Ese qué era? ¿El huevo de 5 o el de 10? Anda El otro también Mira El otro huevo O sea, los dos a la vez Qué bien Venga, dale El mío no está Bueno, andamos un poquito más Y el tuyo ahora Enseguida Porque llevamos casi lo mismo Así es que ¡Hala! ¿Y eso qué? Sheldr Sheldr Madre mía Qué bicho más raro, ¿no? ¿Qué tiene la lengua afuera o qué? ¿De cuánto es? ¿De qué PC tiene? 81 Va, tampoco es gran cosa, ¿no? Es que ¿Este cuál era? ¿El de 10 kilómetros o el de 5? Porque es que yo no lo sé Venga, dale para adelante Y ahora, bueno Pues continuamos Somos nivel 10 ya El de Sheldr Es de 10 Tenemos nivel 10 ¿Y Shabby? También nivel 10 Ahí tenemos el de Shabby también Bueno Y vamos a seguir un poquito para adelante ¿Vale, hijo? ¿Eh? Para ver si se te abren tus huevos ¿Qué me suena de mal eso? No, mi huevo Venga, vamos Tu huevo Porque Shabby tiene un huevo de 10 kilómetros, ¿no? Solo Solo tiene uno Porque antes ya abriste el otro También Que no nos dio tiempo a grabarlo ¿Y qué te tocó ahí? Un ojo de esos, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? El que te había abierto, hijo A ver, el que has abierto antes es un huevo ¿Has abierto un huevo antes? ¿Qué te tocó? El bicho ese oscuro Un Shanshu Un Shanshu de esos Shanshu, Shanshu No tiene todo No se puede iniciar Es que no se puede iniciar Ah, no A ver cuánto falta para el de Shabby Bueno Igual faltan 100 o 200 metros Vete a saber De momento Paramos esto Y cuando esté el huevito Pues entonces ya Volvemos A grabar A grabar Vamos, chicas Bueno, pues todavía no se han abierto Todavía no se han abierto El huevo a Shabby Pero Lo que sí que os quería enseñar Es un poquito Pues el sitio más bonito Pues el que estamos paseando ¿No? Toda la vegetación El río está por ahí abajo Que es muy bonito también Cuando Bueno, pues cuando nos acercamos al río Que además se pueden ver las frutas En su entrevista Porque aquí Los ríos de aquí son No tienen mucho agua No llevan mucho raudal Son aguas un poquito bravas Eso sí En algunas partes Pero es un agua cristalina Y ahora en verano Al no llover tanto Pues entonces Más todavía ¿No? Porque el río lleva menos agua Un poquito menos agua Y la verdad es que es fantástico Poder pasear por un sitio así Con tantos animalitos ¿Verdad? Porque hemos visto un montón De Pokémon reales ¿No? Así un montón de pajaritos Y un montón de bichitos Y bueno Pues fijaros que Por la zona por la que voy yo Prácticamente Es todo Montero Bueno, porque por lo real Es un realidad Hemos visto más a los chicos Claro No, es un romo que hoy Pero es un romo que hay En la rama Claro, no Un pichino hemos visto Pero fijaros Por ahí está el río Y es lo que se hablaba ¿No? Que se ve A simple vista El agua es muy cristalina Y se ven a simple vista Las truchas Cuando pasan y tal Y dicen Mira, he visto una trucha O alguna platucha O algún desistillo así Me ha apagado el móvil Para que no se me ha escondido Ya, pero entonces ¿Y si le ando? Yo bien, tú lo dejaste Y yo Nos arriesgamos Es que yo no lo sé Igual los chicos Nos pueden ayudar Si apagamos el móvil O sea Si bloqueamos la pantalla Y se queda la pantalla en negro Siguen contando Los kilómetros que andemos Porque si no Madre mía Los paseos Nos estamos dando Últimamente ¿Eh? Oye, llevamos Tres días ¿Cuándo a Pokémon? Tres o cuatro días Tres Tres días Pues tres días Tres días jugando a Pokémon Y bueno Somos nivel 10 ya ¿No? O sea Mucho ¿No? Y ya Bueno, yo he conseguido hoy Un ¿Cómo se llamaba? Un Ponita Un Ponita Bueno, un Rápidas Un Rápidas Un Rápidas Que es como la evolución de Ponita ¿No? Que tiene 514 O algo así Y bueno Es el Pokémon más grande Que tengo yo de momento Xavi tiene uno de 300 y algo Porque el Ponita Se le ha escapado Porque No tenía más Pokébolas De esas Así es que Nada Lástima Me he estado grabando mucho Porque encima Era de 518 Ah, 518 Fíjate Pues ese es el que tengo yo Y Xavi no lo ha podido capturar Porque se le acabaron las Pokébolas Así es que Nada Dejadnos en los comentarios Algunos consejitos Si queréis Porque somos bastante noobs Jugando a esto Somos bastante nuevos Y Y bueno ¿Qué? ¿Se abre ese huevito o qué? La azul Que bonito es Que se pueda bajar A mí se me ha acabado la batería chicos Así es que Bueno, hemos decidido bajar un poquito así al río ¿Vale? Que aquí un pequeño embarcadero Donde vienen las traineras Y aquí estamos Y a mí todavía le queda un poquito de batería Así es que vamos a ver Si se le abre el huevo ese Sí, aquí ¿Se te ha abierto o qué? No Pero ya me acuerdo Aquí Es por donde conducí mi barco de juguetes Sí, un barco Un barco Un barco Teledirigido Que tenemos Y estuvimos paseándolo por aquí Ya veis Joder Pues que está súper guay Ahí hay una presa Por eso aquí el río trae bastante más caudal Hay una presa Y nada Fijaros que bonito Es que me encanta Es que me encanta El paisaje este ¿No? Y bueno Hay alguna libérula por ahí Que no me hace ninguna gracia Pero bueno Mientras no molesten Tu muñeco está en el agua Es verdad El muñeco de Chevy está en el agua Se está dando un chapuzón Bueno, le queda poquita batería Perdonad si no sale muy bien el vídeo Porque yo no estoy acostumbrado a esto ¿Y cuál es tu Pokémon favorito, dices? Yaraidos 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 ¿Y ese qué? ¿Es un pez? ¿Un lagarto? ¿Un buitre? ¿Una momia? Bueno Es parecido a una serpiente acuática de esos ¿A una serpiente qué? De mar A una serpiente de mar Oye, ¿qué le falta ya al huevo ese? Le quedaría poco Muy poquito ya, ¿no? Queda poquito Queda poquito Y justo ¿Justo? Estoy hablando y un pichí Ah, un pichí A ver si lo coge Vamos a ver De 169 Toma, la primera Que entrenador Pokémon más bueno eres Eh, se te ha escapado, eh Muy bueno no eres ¿Qué? 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 Chau, se te escapa otra vez Ah, lo estoy dos Pokéballs Chavi, chavi, chavi Otra vez la has cogido A ver ahora si no se escapa Madre mía Última Pokéball Última Pokéball ¿Sólo te queda esa ya? Es mi Pokéball de la suerte ¡Pokéball de la suerte! ¡Dame 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 suerte! Y ya no te quedan más Pokébolas ¡Uy! Bueno ¡Mira, cruel! A mí no me queda más batería O sea que Mejor que así ¡A la injusta! Unibip Unibip Tengo que poner por aquí una Poképarada ¿Qué sí, hijo? ¿Eh? Hombre, es que no hay ninguna Poképarada, macho Y Xavi se queda sin Pokébolas Nos hace falta Pokébolas ¡Pokébolas! Bueno, vamos ¡Ey! ¡Ya está! ¿Ya está? A ver, a ver Mira, aquí a la sombra Que se verá mejor en la cámara Vamos a ver ¿Qué huevito de 10 kilómetros le toca Xavi? ¿Pon? ¿Pon? Huevo de 10 kilómetros ¡Ojo! ¡Tarán! ¡Toma, Ibi! Pero espérate A ver qué Ibi es A ver qué pez que tiene 109 Bueno Tampoco ha sido Espera No sé dónde Que se... Que se le puede poner nombre a una nena Es que... Ahí, ¿eh? Si le pones el nombre Vaporeon Luego lo evolucionas Por ejemplo Evoluciona Vaporeon Ese es el truco Vale, ponle A ver... A ver... Va... Va... Vapore... Oh, no... Acepta Vale... Vale... Nuestro pongo Ahora... El día que le evolucione Se va a convertir en Vaporeon Vaporeon... Sí... Sí... Te de chocolate el lago peo Venga... Pues nada... ¿Les dices algo a los chicos? Ya hemos abierto todos los huevos Sí... Reventad el botón con los likes Reventad el botón con los likes chicos Nos vemos en el siguiente... La siguiente poca aventura con Xavi Un saludito Chao Qué felicidad, eh Madre mía